Cuando estás solo, cuando has tocado fondo y tienes que emerger, ya sabes Esto es lo que tienes, tu cuerpo sin fuerza, lucha contra lo que ya no puede Sin esperar lo sucede, una mente envenenada, una vida vacía que no dice nada Solo piensa droga de diseño adulterada, desde los 80 millones de alma cegada y nadie dice nada Volvemos a caer en el error y quizás mañana ya no ejerzas tú el control Incapaz de reaccionar, una marioneta a su merced, donde los hilos ya no los mueve él Ha cambiado su estilo de vida, se ha marcado la piel, ya no frecuenta los lugares que frecuentaba ayer Y paso tras paso, obró su camino, ha marcado distancia y más de una noche el calabozo ha dormido Dime que te ha dado, que yo te digo lo que has perdido, aparte de tiempo, dinero, de vida y amigo Cada mañana una madre que llora, pensando lo que pudo ser y no es porque se lo negó el destino Ya sabes lo que digo, depender de vivir payas y su vida se rompió como el cristal Los días se convierten en una auténtica espiral, solo una salida y ya sabes cuál es el final La vida te ha vencido, tanta calle y solo te ha servido para verte tirado y consumido Sin nadie a tu lado, solo y arrepentido, contando las horas buscando el sentido Que no llega y ahora es cuando piensas sentado en el frío de la acera Todo lo que se escapó, lo que pudo ser y ya no te espera Momento en familia compartiendo en casa de la abuela Una buena vida y el mundo bajo tu suela Hoy en día solo vagos recuerdos quedan Solo vagos recuerdos quedan Recuerda si juegas con fuego te quemas Caprichoso destino, el mar por el que navegas Caprichoso destino, el mar por el que navegas Caprichoso destino, el mar por el que navegas